Dios de Abraham Y aprender a este corazón a jugar en él Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí De la amanecer a la nochecer yo te alabaré Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí Oh grande, oh grande a mí El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá Y tu historia testificará que eres la verdad A pesar de la muerte que empezará Firmeles, ya haré Y aprenderá, aprenderá Este corazón a jugar en él Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí A mí del amanecer a la nochecer yo te alabaré Grande es tu fidelidad a mí A mí del amanecer a la nochecer yo te alabaré Grande es tu fidelidad a mí Yo confiaré en él Yo confiaré en el Cristo Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí Mi esperanza firme Mi esperanza firme Nunca me fallará Mi esperanza firme Nunca me fallará Mi esperanza firme En la luz Tu fidelidad a mí No me fallará Mi esperanza firme Grande es tu fidelidad a mí Oh, God, bring in your faithfulness to me. El amanecer al acrochecer, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, mi Señor, eres grande, eres grande. Oh, eres grande, eres grande. Amén. Confiaré en Cristo. Yo confiaré en Cristo. Oh, yo confiaré, yo confiaré, yo confiaré. Aunque la tormenta se levante. Dile, yo confiaré, yo confiaré. Amplada estoy en Él. Amplada estoy en mí, Jesús. Yo confiaré. Dile, yo confiaré. Dile, yo confiaré, Señor, en tu palabra, en tu promesa. Que si tu fidelidad es grande, es grande para mí. Oh, lo menos que puedo hacer es confiarme. I put my trust in Jesus, my anchor to the ground. He's my hope, my hope, my hope, my own hope. He'll never let me down. Oh, I put my faith, I put my trust, I put my hope. I put my life on the last of you, Lord. Oh, you Lord. You are my life. Oh, yo confiaré. Yo confiaré en Cristo. Oh, Señor, amplada estoy a ti. Mi esperanza firme. Oh, yo confiaré en Cristo. Enclada estoy en él, mi esperanza firme Nunca, nunca me ha fallado, nunca me ha fallado en Dios Nunca me ha fallado en Dios Nunca me ha fallado, nunca me ha fallado Nunca me ha fallado, nunca me ha fallado Nunca me ha fallado, oh Señor, tú nunca me has fallado Oh Señor, grande es tu fin de vida a mí Del amanecer a la nochecer, yo te alabaré Grande es tu fin de vida a mí Que el Señor me lo bendiga a todos ustedes y gracias a todos por conectarse en este live Nos vemos en el próximo, este video va a estar en YouTube Así que si no están suscritos a mi canal pueden encontrarlo por Vianette Méndez y ahí pueden ver este video Salud a todos ustedes Salud a todos ustedes